Para dar marcha a este partido señores en el fútbol del domingo de primera división En marcha, este partido, recuerden que esto es un juego, un juego apasionante Vamos a divertirnos, la pelota que viene buscándola, Bettini Bettini que la tira para Servio, como un desafío para el pibe hoy Después del error cometido en el último encuentro Balón que lo saca desde el fondo, lo sacrió mal Banfield, la recuperó Ortigosa El toque vino para Nicolás Blandi, tirado atrás, quería jugar otra vez con Ortigosa Marca domingo, aparece Marcier La primera intervención del pelado Marca Toledo, la toca para Servio El primer riesgo y tocó la pelota a un costado Este sumo parte de la estadística de Walter Erwiti Balpichi la tiene Marcier El toque para el Tito Villalba, el enganche de Villalba, que bien escapó Le va a pegar y le dio, oh, travesaño Pegó en el travesaño, el remate de Tito Villalba Insiste San Lorenzo, va con Blandi, toca, va Rientos De primera Ortigosa, Marca Rodríguez Qué lindo zapatazo, eh Hace el enganche hacia afuera, ya está midiendo el arco Villalba cuando hace el enganche Y acá, la media vuelta, el bombazo Servio la manotea, pero no la toca Y el travesaño salva a Banfield Trabo, Barrientos, saca Domingo Atención con esta porque tiene espacio Y maneja, está contra Casares Le dio al arco, Torrico Se apuró, me pareció a mí Me parece que también, sí, me parece lo mismo Tiro de esquina por el equipo de Almeida Lo envió Erwiti nomás Se vino del centro, le envío Oh, Torrico Chetti al centro, oh, Torrico señores Torrico sacó una pelota tremenda Tremenda Salcedo, ¿no? La dirección que tomó el cabezazo fue espectacular Mirá dónde se metía Se tiene que estirar bien largo Torrico para sacarla Ahí está el cabezazo Y después le cobraron offside a Chetti Gran cabezazo del paraguayo Salcedo, eh Gran cabezazo Atención que perdió la pelota en la salida San Lorenzo Perdón Viene buscando la Casares Abierto está Noir Sigue Casares, le dio al arco Oh, y el remate afuera El toque de Salcedo Y está lindo el partido Y se viene el taladro Y va Casares, solo Chetti Para el otro lado, para el gol Y va Casares, iba Casares Y solo Chetti, solo Chetti, solo Chetti Ahí está Chetti Torrico Chetti otra vez y afuera Afuera el remate Trasladó hasta donde tuvo que trasladar Allá viene Chetti solo En el momento justo le da el pase Creo que no se armó bien Para pegarle fuerte Chetti Pero la jugada es clarísima El que lo persigue Es Walter Erbiti No pudo Toledo La hicieron bien Bien el Tito Villalba Rápido Qué buena bocha para Blandi Está el primero Ahí lo tiene Blandi Se abrió demasiado Pero sirve Vivo el centro Va Mato Le dio Villalba Se ha salvado con Rodríguez Otro centro Arriba Novera Van a sacarla de cabeza No tuvo San Lorenzo De milagro Se ha salvado el taladro Vamos a ver la anterior Se veía una imagen A Blandi Que va a picar habilitado En esta diagonal Creo que le quedó Un poco largo el dominio Ya después no Tenía ángulo Para el remate Directamente Envió el centro No puede Matos Este remate De Villalba Rebota en un rival Una oportunidad más Para San Lorenzo Y la vuelve a sacar Noguera En centro Nomás de Walter Erbiti Arriba De cabeza Para sacarle a Manuel Mas Por Casares Le dio Casares Torrico Torrico A San Cero Lo estaban agarrando Y a Noguera Y a Noguera también Me parece Prefiere abrir la cancha Ese es el pito Barrientos Pasó a Manuel Mas Y se estiró un taco Le salió Insiste Barrientos Solo Mercier Termina perdiendo el balón El pelotazo largo De Rodríguez Atención Que viene San Cero Viene San Cero Le dio San Cero A pelitas afuera El remate Del paraguayo La roba Banfield Y lanzan Un rápido pase Para San Cero Ahora Ortigosa Atención Que picó Bufarines Matos No tiene Matos Lo perdió Lo perdió Mauro Matos En una media vuelta Después del control arriba Señores En esta producción De fútbol para todos Llegando a cada rincón De la Argentina Esto está 0 a 0 Pelotazo para San Cero Va San Cero Va San Cero Por arriba de Torrico Va San Cero Está el gol Gol Acá está Servio Largo Pica la espalda De Kahneman Salcedo Es tarde Para Cheto Tuvo todo el tiempo Del mundo Salcedo Para tirarla Por arriba De Torrico E ir a buscarla Una vez más No hizo falta Pero estaba De todas formas El paraguayo Para corregir Cualquier imperfección Va Noir Le dio Noir Torrico Para sacar La pelota En costado Para sacar La pelota De media vuelta A Kahneman Se equivoca Le queda para San Cero Esto puede ser gol Vino Casares Lo tiene Noir Lo tiene Noir Lo erró Arriba El remate De Noir Se lo acaba De perder El taladro También Kahneman Que va a cargar El primer palo Atención Allá va La más sortidosa El centro Pega en el palo Pega en el palo Remate de Cavalaro Lo erró Cauterucho Lo que rosa Lorenzo No se puede creer Lo que acaba De errar Cauterucho Increíble Señores Se ha salvado De milagro El taladro Que líos armó En el área No llega Matos Casi gol en contra Después de este remate Y Noir No es increíble Con todo su equipo En emergencia Se pone a protestarle En línea No os hay Es increíble No es insólito La verdad que no Porque Como estábamos hablando antes A veces los pobres Se tiran antes De ir a buscar la pelota Acalambrado Fue a Cauterucho El centro de Cauterucho Para Matos Tiene el empate Matos Ahí lo tiene Matos Servio Servio Sobervio Lo de Servio Que cuando recibe Echa o no A ver A ver si Amarilla Doble amarilla Roja Para Mercier Igual estaba jugando De regalo Aparte Está pasando algo Muy raro Con San Lorenzo San Lorenzo Está muy desconcentrado Atrás Está completamente Fuera Está pasado De vueltas Está pasado de rojo Está impreciso En el fondo Ha regalado muchas pelotas De salida segura La toca Kahneman Juega Cavalaro Escapó bien el pibe Y allá va San Lorenzo Señores Viene Cavalaro Va Cavalaro Buen enganche Ante Jerry Le dio Cavalaro Servio 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 para enviar La pelota al córner La pelota que le cae Aza Ahora Banfield Y la contra Tres contra dos Y la maneja Sancedo Y toca para Cazares Cazares levantando La pelota a la izquierda Atención No quiere liquidar El taladro El equipo de Almeida Terzaghi Cazares Gol Recibió una vez más Con tiempo Con lugar Va a donde la mete La comba de la pelota Es sensacional Pega en la cara Más baja del travesaño Pica dentro Y Banfield Lo define Qué lindo gol El de Cazares Conseguir semejante logro La pelota que la tiene Servio Aparte es tanta La tensión acumulada En la obtención De la Copa Libertadores Que por ahí Hasta es lógico El equipo se relaje Que baje Notoriamente Las revoluciones Señores Se ha terminado El partido Final Del encuentro En el nuevo gasómetro La victoria Es del taladro La victoria Del equipo De Almeida Y ha ganado A San Lorenzo Por 2 a 0 A San Lorenzo De la Copa Libertadores De la Copa Libertadores De la Copa Libertadores